Este estudio podría cambiarlo todo. Una investigación realizada en Argentina determinó que se puede aplicar la vacuna Sputnik V en combinación con dosis de otros laboratorios como Moderna y AstraZeneca. Este estudio se dio ante la falta de dosis para completar la inmunización de un sector importante de la población. Ante esto, se realizaron las investigaciones correspondientes dando origen a una nueva alternativa para continuar con el proceso de inmunización ante la cada vez más preocupante variante Delta. Cabe resaltar que este estudio solo determinó la compatibilidad de la vacuna Sputnik V con las dosis de otros laboratorios, pero puede ser el inicio de más investigaciones sobre el tema. Limay TV, noticias y más, siempre a tu servicio.